500 balazos, armas automáticas dice 500 balazos, armas automáticas Percheras portadas, de cuerno las ráfagas Los altos calibres cubriban las civiles también por igual Chante, blindaje, expansiva las balas Dos o tres bazookas y lanzagranadas Pobre González Araderas pensaba que andaba en ir a Vestidos de negro y alcapuchados Muy bien entrenados, pues fueron soldados La mafia les paga y ellos disparan, no pueden fallar Muchachos de arranque, saben del peligro Están bien curtidos, se hicieron a tiro Al que se atraviesa, corta la cabeza Si es que bien le va Ya lo del gobierno, no quieren tomarlo Si escuchan disparos, corren pa otro lado Por lo que les pagan, no piensan por nada La vela arriesgar Roque en los motores, ya van los comandos La ciudad peinando y levantando Negocio resuelto, patrón satisfecho Hay que festejar Estos son los progresivos que se escuchaban hace años viejo